Sube la señora ¿A qué piso vas? 16 A 17 Bueno Es para despedirse ¿Tenés por regalita? ¿Pero por qué? ¿Cómo es la más? ¿Presistencia? ¿Por qué? No tengo palabras No sé qué decir No tengo palabras ¿Qué le pasa? Se nota que se cerraron ahí Y es así Con la cabeza Como diciendo ¿Qué? ¿Qué le pasa? Eso lo que iba a preguntar yo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿A mí? ¿A ustedes? ¿A cualquiera de los dos? ¿Fuiste vos? Yo no fui ¿Fui yo? No ¿Fuiste vos? No Entonces ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Mira 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 ¿Qué? Nada Nada ¿Fuiste? Y al cabo es una cosa normal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a reventar la salud A vos también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más que no ustedes Viva ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? A ver Se ríe Se ríe ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿No vos? ¿Sério? ¿Sério? ¿Fuiste vos? Decime No aseguro No Y se ríe ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste la relación? 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 ¿Fuiste la relación?